En Ser Mayor nos asomamos a la mente científica de la astrónoma Julieta Fierro y encontramos conocimiento, creatividad y un gran sentido del humor. ¿Qué más puedes descubrir tú? ¿Galileo Galilei? ¡Ay, un científico extraordinario! ¿Se imaginan? Dase cuenta que la Tierra se está moviendo. Un gran chico. ¿Isaac Newton? Yo creo que estudió una de las cosas más extraordinarias del universo, que es la fuerza de gravedad. Polvo de estrellas. Ah, pues estamos hechos de polvo de estrellas. ¿Plutón? Alburecito. Ya Cristina Pacheco me dijo que lo va a adoptar a un mundo donde les gustan los enanitos. Hoyo negro. Se presta albures. El tiempo. Ah, una cosa fantástica. Me encanta pensar en el tiempo. ¿Ciencia ficción? Pues fíjense que no me gusta la ciencia ficción, no sé por qué. ¿Vida extraterrestre? Ya, pronto vamos a encontrar, estoy segura, en Europa una de las lunas de Júpiter. Y si no, en alguno de estos nuevos planetas que tienen agua, que están tan cerca de la Tierra y giran en torno de otras estrellas. ¿Astrología o astronomía? A la gente le encanta tener certezas y por eso le gusta la astrología, pero a mí me choca que engañen a la gente, entonces me gusta la astronomía. ¿Mujeres en la ciencia? Por fortuna hay muchas y gracias a las mujeres se están investigando cosas que no se investigaban antes porque las mujeres pensamos diferente. ¿Un logro personal? Bailar balé de puntitas. ¿Un fracaso personal? No haber sido buena esposa. ¿Un pendiente urgente? Que me salga buena la sopita de arroz. ¿Un tarajo del niño? ¡Gracias! ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!